yesenia sánchez es la nueva víctima que se suma a la lista de casos que se registran en esta ciudad de santiago ante una espiral de violencia que al parecer no tiene fin así no se puede vivir la muchacha tenía hasta su salud situa y yo no sabía que ella siempre me saludaba con mucho cariño la autoridad de tienen que meter mano en eso porque así no se puede vivir adiós temorizados imagínense que era de nosotros la muchacha era de nosotros una muchacha tranquila